Música Soltera y hago lo que hay en Es viva la soltería Música Música Bien amigos de Tarapoto VIP Ya estamos listos para realizar Nuestro deporte De aventura, canotaje Todo eso gracias a Curiaco Producciones, eso es Tarapoto VIP al límite Música 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 toda la seguridad del caso, ¿no? Bueno, claro, el servicio está destinado para niños a partir de cinco años de edad, hasta personas de la tercera edad, no es necesario saber nadar, no es necesario tener experiencia, lo único que necesito son las ganas de tener un buen momento, de pasar un buen momento, del trabajo en equipo y de disfrutar, ¿no? Tanto el canotaje, de la soba de Tarzán, del floating, de la moto acuática y todas las actividades que tenemos para los que decidan tomar el tour, ¿no? Por supuesto, Marquito, entonces, los que quieran contactar contigo, a ver, ¿por mediante qué? Vía teléfono, Facebook o algún local. Bueno, el RPM es numeral 33-2969, el RPC 942-793388, nuestro correo es canotaje.tarapoto.com o nos pueden encontrar con todos nuestros contactos en www.curiaco.com. Más que todo, es un momento diferente, ¿no? Hacer canotaje es una actividad totalmente distinta, totalmente relajante y el complemento ideal es la moto acuática, ¿no? Que sale como la yapa del tour, ¿no? Siempre, siempre, siempre tratamos de darle más al público en general, ¿no? Listo, Marquito, muchísimas gracias. Y eso fue Tarapoto VIP al límite. Bien, ya estamos retornando, ¿no? A casa y a descansarnos. Y yo quiero preguntar, estamos ya con nuestra amiga Shirley, alia La Chinita. ¿Qué tal te pareció? Nos estabas contando que era para ti tu primera vez. Sí, de verdad estuvo súper, súper chévere y más rico cuando nos botamos arriba, ya pues sí. Estuvimos flotando, ¿no? Estuvimos flotando. ¿Te ibas durmiendo? Sí, pareció como si estuvieras, no sé, en el cielo. Chévere. Chicos amigos, les invito a todos que es una experiencia inolvidable acá venir con los amigos de Kuriyaku, que es súper chévere. Bien, ahora ya estamos con, bueno, casi sufrimos una pérdida, ¿no? El día de hoy. Las imágenes casi se nos van, ¿no? Casi se nos van nuestras amigas a mí. ¿Qué tal te pareció la experiencia de hoy día? Bueno, este, como siempre, acerca de notaje es un deporte que te sientes adrenalina, mucha emoción y pasarlo con las amigas es sobre todo lo más emocionante, ¿no? Muy bonita, contenta de estar con ustedes, reírme con el Chucky, con la Gringasha, con la China, el Mudo, Sordo Mudo, todos los sobrenombres que hay. Cuando menos nos esperábamos, pasa, ¿no? No me esperaba, he pasado así cosas más feas y no así como casi hoy día. Gracias, Mudo, por agarrarme de la pierna. Ahí está. Algo tuvo que hacer Sordo Mudo, ¿no? Algo, algo. No habla, no escucha, por lo menos salvó tu vida. Por algo salvó mi vida. Estoy, este, agradecida. ¿Qué puedo hacer para pagar ese agradecimiento? Un como, un como en la noche, un como en la noche. Pero, eso nomás pides tú, eh, muerto de hambre. Bueno, este, Samircita, entonces, para finalizar, pues, una invitación también, ¿no? A tus patas, a tus amigos, ¿no? A disfrutar de ese deporte con Curiaco. Bueno, invitar a todos, a tus amigos, a pasar algo diferente, con un canotaje, mota acuática de llapita, con recorridos súper largos, así extremos y todo. Muy bueno y esperamos que veamos pronto de nuevo en otra secuencia extrema. ¡Gracias!